Ese es el segundo hijo Mierda esta Tengo un moto Mierda que mal arriesg Ya lo tengo Ojo A ver si quedo Tio parece que hace Con pasto dientes en la boca Tio me gritaba tira Esta que es a mi compi bato cabrón Se va del negrito En la calle al lado de mi casa Que esta la ambulancia No se si me va a dar cuenta No no Ya soy idiota que soy Ha roto un palé Yo no puedo bajar pero No levanto esto Ya va a romperlo A ver Rompe el motor Te gira hacia el ancho Y va para allá Le estoy diciendo al TAC que se vaya No me hace caso tío Me lo topo yo Mira que ve El pato cabrón El pato cabrón Este hombre es espectacular Se cura en el gancho y lo respeto tío ¿En serio? Si Si Llevo a una mujer furios Me quiero hacer el amor Mierda me he chocado ¿Que dices? Maricón me vais matado No Se lo he hecho en la cara Y ya pasa de mi Que cojones No Lo he hecho todo mal Maricón Mira, 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 mira Yo sé que me deseas, guapa, pero Mira que combinación más buena Ya me voy de aquí Maricón, me voy a comer todo No, eh, tío A mi, eh, me quiere y me desea No, tío, me ha atascado Vato cabrón No, tío No era este lado bueno del palé Te has quedado a gusto Te has quedado a gusto Te has quedado a gusto Están haciendo la salida Pfff Madre mía Te has quedado a gusto Oye, si me curo yo en el gancho me vas a respetar Tío, me he chocado con las escaleras, maricón Y si el palé hubiese estado donde me he tirado Estaba guay, pero estaba en el otro lado No, ya sabe la salida No, por lo menos ha dado tiempo No se ha pegado, no se ha visto Pues nada, tío, yo Está con ese Que va a ser una mierda Hostia, que aquí no puedes curarte No, no, de los escalones soy yo No se puede ¿Dónde estaba el motor de ellos? Por el colegio, pero no por dentro Por fuera No se si hay un parque O en... O en lo del cochecito No lo veo Pero eran dos Y estaba dando la S Entonces hay un totem aquí Eh... Voy a abrir esta puerta Espérate, maricón Tengo mapa rosa Hay un totem... Hay muchos totems, tío Maricón, maricón Ah, sigue con ese Tengo que a la mitad Una vez Vale Hostia Oh... Se puede abrir la otra, no? Habrías que abrir la de casa al chal Vale Es muy pesado, es muy bueno, pero... Ese es el error que tiene, tío Se ceba con uno Tío, si no estamos por culo Estoy abriendo la de casa al chal Hostia Que viene No está campeando No, no campea Pues no, me voy para la puerta, la abro No sé si lo puedo bajar Eh... Me va a seguir Bueno, es que oigo fuego Me va a bajar este Voy a abrirlo ¿Qué dice? He escuchado fuego Me jodas, que soy tan puto desgraciado Tan puto desgraciado Lo tengo No, si me va a pegar aquí Que puto desgracia de mierda soy, tío En toda la puta partida no te la has hecho, tío Está campeando, ya campea Bueno, pues no, otra partida A la mierda Y me ves, tío Y me ves ¿Viene alguien por aquí? No sé, yo que quiero bajarte No, está campeando Cuidao A la mierda, Moni Te quiero mucho Puta de mierda asquerosa Guarra Se acampea cuando esto sale de los huevos Esto por un puto devorador Por un puto devorador, ¿sabes? ¿No te he dicho yo que he pasado por la calle He escuchado algo con fuego? Y digo, se lo tira embrujada Pues no No, no, no No, tenía el mapa rosa Me ha ayudado Campeas al final, ¿sabes? No sé si te campeas No intentes por el culo Y nos quita un cofre, ¿sabes? Esos dos, ¿eh? O sea, no campeas al duaiti Pero campeas al final Yo no sé cómo no me ha dado, ¿eh? Me he intentado echar encima frío Para que me dices Yo no entiendo, tío O sea, ¿un devorador? Y cuando ya se te activa Ya se te pones a campear Días C Turns Un detalle No se nos arrivó Así que vean Un detalle Tthe